Tremenda sorpresa la que se llevó el asito de la farándula cuando se encontró cara a cara en su programa con Mayra Jaime, con quien al parecer no mantiene una buena relación. Esta invitada sorpresa decidió traerle al gran hacker porque dentro del reinicio es así como va a sorprender a cada uno de los panelistas de este espacio, pero también a todos ustedes en sus hogares, quizá viendo rostros que no se imaginaban tan siquiera. El reportero y presentador envió un contundente mensaje ante nuestras cámaras para la ex chica reality. En este mundo tan pequeño amigo, uno nunca debe escupir para arriba. Uno nunca debe escupir para arriba. ¿Qué? Hay ciertas cosas que obviamente son evidentes, ¿no? Y es obvio que existen comentarios que son súper desatenados, en donde se meten con el físico, se meten con cosas que no son objetivas. Si esto le parece poco, ¡se equivoca! Si esto le va a enseñar a Mayra Jaime a hacer farándula. Si esto le va a enseñar a Mayra Jaime a hacer farándula. Yo no voy a enseñar nada a nadie amigo. Yo no voy a enseñar nada a nadie amigo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Este fue nuestro chismecito express. Comenta ahora mismo y no olvides seguirnos en arroba no de papaya ese. Bye. Bye.